¿Me dice el nombre de este personaje? Sí, cómo no. Anote. Príncipe Abu Abd Allah Muhammad Ibn Javir Ibn Zinyan Al-Raqi Al-Harrani As-Zabi. Todo esto para decirle Al-Batani. ¿La nacionalidad? Nacionalidad. Se dice que nació en la antigua Mesopotamia, la actual Turquía. ¿Su fecha de nacimiento? Fecha de nacimiento, año 858 d.C. La fecha exacta te la debo. Ya van a ver por qué. ¿Y de qué se lo acusa este viejito? ¿De qué se lo acusa? De que el año tenga 365 días. Mire usted. Nuestro príncipe Al-Batani fue astrónomo y matemático, pero se lo conoce por haber logrado una determinación precisa del año solar con 365 días, 5 horas, 46 minutos y 24 segundos. Mire usted. Se puede decir que su obra se centra en el estudio e indagación de relaciones matemáticas trigonométricas. De sus observaciones en Arracá y Damasco, donde murió, fue capaz de corregir algunos de los hallazgos de Ptolomeo, que previamente eran tenidos como auténticos. Se dio cuenta, por ejemplo, que el punto que Ptolomeo había indicado como Afelio se desplazaba y calculó la velocidad de dicho movimiento con bastante exactitud. También determinó el momento del equinoccio con un error menor a las 2 horas y logró calcular con muy poco error el ángulo que forma el eje de la Tierra con su plano de rotación. ¿Tiene algún cráter? Sí, claro que tiene. Es uno de los cráteres importantes en la superficie lunar y, como siempre decimos, lo tiene absolutamente merecido. Calculó la duración del año, hay varios tipos de año, pero digamos, el año que Albatani calcula, comparado con el valor actual, tiene una diferencia de 2 minutos 26 segundos. Era para ponerle un pleno a Albatani. Pero además ni siquiera tenía calculadora de 4 operaciones, ¿no? ¿Y cómo habrá hecho? ¿Qué habrá? Obviamente se valió del... No me animo a decir ni que existía el lápiz. ¿En qué año se inventó el lápiz? No, no lo sé, pero las minas vegetales, o sea, las pinturas ruprésteres están vinculadas al uso de los vegetales, o sea que la mina... Sí, digo, bueno, sí, el papel existía, porque el papel, entiendo, el papiro se creó en Egipto, no sé, se procesó por primera vez en Egipto, así que seguramente Albatani papel tenía... Papel y lápiz. Y lápiz pareciera entonces que sí, y bueno, lápiz y papel, y contando con observaciones propias y de terceros, las de Claudio Tolomeo, él hace este cálculo. Vos fijate, Eli, qué interesante. Habría que revisar en algún momento, en los textos escolares, toda esta historia de la tierra plana y de Cristóbal Colón. Mucha gente piensa que hasta Colón, en el 1492, todos los habitantes de la tierra pensaban que la tierra era plana. Lo que ha estado de moda este verano con los terraplanistas que volvieron a creer, a imponer esta onda. Por ejemplo, y Albatani, alrededor del 800, casi llegando al 900, no solo calcula el periodo de traslación de la tierra alrededor del sol, sino que calcula, además, la inclinación del eje de rotación de la tierra respecto al plano orbital, y además calcula el movimiento del afelio, o sea, el punto en el que la tierra está más alejada del sol en esa órbita, calcula del afelio cuánto se mueve por año, es decir, demuestra en el año 800, al menos en lo que concierne a su comunidad científica, con qué detalle se conocía el movimiento de la tierra alrededor del sol. ¿Y qué pasó con su información? ¿No circuló? ¿Se circuncribió a ese lugar de la tierra donde vivía? ¿Y la información? A eso iba, obviamente, no había internet, no había redes sociales. Tampoco correo postal, por lo que vemos. Bueno, habría que ver cómo se llamaba, pero creo que sí, había gente que llevaba noticias de un lado a otro. Más en ese momento, creo que el Imperio Arábico era muy extendido. De hecho, él nace en la actual Turquía, es decir, que estaría bajo dominación árabe, ese sector de Asia Menor. Y bueno, las noticias evidentemente en ese imperio circulaban, pero obviamente no todo pasa por la forma en que la noticia circula, sino también pasa, y esto algo hablábamos en el programa pasado, cuando hablábamos del... Bueno, no sé si era en el programa, pero en algún lado hemos hablado del oscurantismo, de este oscurantismo provocado por, digamos, concepciones que no se aceptan, ¿no? Y sí, romper con lo que está establecido. Exactamente. Entonces, el periodo este oscuro de la Edad Media en Europa está más relacionado con esto que con una deficiencia en la circulación de las noticias y de los conocimientos, ¿no? Que seguramente lo habría, pero obviamente no era tanto como para que toda la población europea desconociera lo que científicos de otros lugares del mundo, no muy lejanos, había que cruzar un poquito el Mediterráneo nomás, ya dominaban con tanta sabiduría, porque estos cálculos, no solo Albatani y seguramente algunos de sus contemporáneos también lo hacían, no solo estaba capacitado, sino que lo hacían muy bien, ¿no? Estamos hablando de un error de dos minutos, 26 segundos en el siglo VIII. Y esa corrección de tiempo, ¿cuántos siglos llevó para que luego se verificara al actual? El valor actual está calculado, obviamente, en este siglo, pero ya en el siglo XIX ya se tenía un valor muy, muy, muy cercano al actual, con muy pocos segundos de diferencia. Digamos, una vez que se acepta que la Tierra se mueve alrededor del Sol, enseguida todo el mundo empezó a calcular cosas, y la duración del año, digamos, un poco después de Copérnico y de Galileo, más o menos ya se fue acomodando. Pequeño detalle, Albatani se adelantó por 700 años casi, ¿no? Y este año de 365 días, 5 horas, 46 minutos, 24 segundos, no es el calendario gregoriano, entonces. ¿Este es el calendario Albatani? No, bueno, una cosa es el calendario, otra cosa es la duración del año. La historia del calendario, que ya prometimos alguna vez que la vamos a hacer, digamos, el calendario sirve para organizarnos, ¿no? Y esa organización tiene que ver con periodos fijos. Estos periodos fijos los hemos llamado días, están basados en un fenómeno astronómico que es la rotación de la Tierra, ¿no? Y la posición aparente del Sol. Digamos, es bastante poco práctico dividir en periodos fijos un periodo tal que contemple... Muchas comas tendría. Claro, no sería tan entero. Claro. Entonces, por eso, la duración del año calendario y la duración de los distintos tipos de años astronómicos... Puede variar. ...no es la misma, y de hecho varía, y los ajustes son los que tienen que ver con los famosos años bisiestos, y con cada cuánto se saltea un bisiesto, que es cada 100 años, y cada cuánto no se saltea un bisiesto cada 100 años, que es cada 1.000 años, ¿está? O sea, cada 4 años se agrega un bisiesto, cada 100 años se elimina uno de los que se agrega, y cada 1.000 años se agrega uno de los que se elimina. O sea que podemos llegar a tener en vida la eliminación, podemos llegar a ser parte de la historia de un bisiesto eliminado. Nos puede tocar. Ya lo pasamos en nuestra vida, en el año 2000 no fue bisiesto. Ah, ese año no estaba Astrolabio. Claro, los años múltiplos de 4 son bisiestos, excepto los que terminan en 0-0. Ah, qué buen dato. En el 1900 no estábamos, en el 2000 sí, ahí hubo, se salteó un bisiesto que correspondía. Ahora, cuando termina en 3 ceros, no se saltea ese bisiesto, es bisiesto. Para el año 3000, no sé si estaremos con Astrolabio. Le garantizo que no voy a estar. Pero lo dejamos grabado. Lo podemos dejar en una cápsula del tiempo que alguien la va a encontrar y va a saber que 1.000 años antes estábamos hablando de astronomía. Hoy conocimos no solo el calendario, sino también por qué el año tiene 365 días, según Albatani, nuestro personaje de hoy. ¡Gracias!